Es por demás, es por demás, la gente no entiende, por más que se usan los medios de comunicación para decirles que despierten esa conciencia, para decirles que guarden su sana distancia, para decirles que cada instante se laven las manos, que usen cubrejojas, la gente no entiende que sale a las calles, para los restaurantes, no guardan las debidas precauciones, como quisiera que estuviera aquí. Mira, maestro, maestrosote, maestrosote, ¡de mi moto, maestrosote! ¡Maestrosote! ¿Qué pasa, mi pequeñita automota? ¡Ay, aquí estabas, maestrosote! ¿Qué podemos hacer? Pues aguanta, 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 me voy a dejar el baño, vamos a ver. ¡Ay, sí, vájale, 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 por qué? Pues yo, pero, ahora sí, maestro, pero, sí, pues primero... ¿Qué almorzaste? Primero, de veras las manos, porque se me va a dar el baño. ¿Qué almorzaste hoy día, mi tacho? ¿Qué almorzé? Pues huevo, cocavón, coche de riso. Ahora entiendo, ahora caigo. ¿Cómo te la lavaste, maestro, si no vi agua? Sí. Ah, ahí está el jamón. Mi maestro, siempre, mi sensei, con los mejores consejos. ¿Qué hacemos, maestro? ¿Pero qué hacemos? Pues mira, te cuento una historia. Iba yo al camión, ahí iba una señora, me sordando. Pues se le da las patadas, ya me ha guardado. ¡Acho, acho! Estos dos como cincuenta veces, ¿no? Aún se está contagiado, y... ¿Es una porquería hacer eso? No, claro. Ahí se vayan a ir los consejeros, para aguantarles, clavar las patadas. ¡Pum! 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 Y va para abajo, y va para abajo. ¡No, señor, hombre! ¡Que no! Es lo que le digo, la gente no entiende. ¿Qué hacemos, maestro? ¿Qué hacemos? Sí, pues mira, primero guardar, usar la distancia, ¿no? Usar la distancia. Después, protegerse con... Aquila tracterial, tus guantes, tu cobrebocas. Y, este... Y... Y... Y quedarse en casa, ¿no? Quédate en casa, quedarse en casa. Y va a salir hasta los cuarenta días, ¿no? Sí, sí, sí. Cuarenta días, la cuarentena. Eso es lo que le decimos a la gente, pero no entiende, maestro. No entiende. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sí, pues ¿qué hacemos? O sea, que... Bueno, o sea, que ya es cosa de ella, para su... Responsabilidad, ¿no? No entiende, bueno, ya es que se quiere enfermar. Es cosa de ellos, ya se lo dijo muchas veces, ya se lo dijo. Mucha información sobre radio, sobre televisión. Que no entienden. Es cosa de ellos, ya se enfermar, bueno, ya no me echan la... La culpa, ¿no? Maestro, gracias por sus grandes consejos. Voy a tratar de... De hacer... Despertar conciencia en la gente. Gracias, maestro. Estoy agradecido con usted. Sigue así. Antiversal, ma. ¿Perdón? Sí, que sí, antiversal, antiversal, men. ¿Cómo? Antiversal, men. No. Antibaractal, man. Antibaractal, man. Man. Antibaractal, man. No, antibaractal. Antibaractal. No, baractal. Antibaractal. Baractal. Antibaractal. Baractal. Antibaractal. Tal. Tal. Man. Antibaractal. Antibaractal, man. Antibaractal, man. Bueno, sigue así Hasta yo termino de hacer el baño Adelante, adelante Nos vamos Vamos